Así, así es como comenzamos señores esta mañana. Muy a gusto, perdón, perdón. Señores, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros arrancamos la semanita con toda la actitud. Es una semana muy bonita, ¿sabes por qué? Porque además de que es lunes, y a mí me gustan los lunes, aunque dicen que estoy loco, pero mira, los lunes es inicio de semana. Regresas a trabajar, a ver a la gente que quieres, mi querida Judith, ¿no? Ah, hombre, muchas gracias. Entonces, a ser productivo. De empezar la dieta. Siempre, el lunes empieza la dieta. ¿Les puedo confesar algo? Ayer me traumé. ¿Por qué? ¿Cuánto creen que peso, muchachos? ¿Cuánto creen que peso? A ver, como dicen, a ojo de buen cubero. A ver, échale. ¿Qué será? Unos 85. Ay, no. ¿Menos? Mira, yo hace unos meses atrás yo andaba pesando 74, 75 kilos. Ay, tú ya no es muy larga. Entonces, este, ya subí de peso. 79. Ya hay cachete. 80. Así me quedé. Ayer, cuando me subí a la báscula, fui a una tienda de esas grandotas, donde Cos es grande, y que vi una báscula y llega el Augusto y tras, 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 y... Toc, 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 toc. Llegué yo, Santa María. A lo mejor es para que te asusten, yo estaba bien calibrada. ¿Qué opina usted, señora? ¿Qué opina, señora? Pero no nos dijiste cuántos kilos. Ándale, Maggie. No es Maggie. No, es Maggie gritando. Así grita en las mañanas, mi señora Maggie. Oiga, pero bueno. ¿Pero cuántos pesaste, pues? 82 kilos. Fíjate, le ré por tres en tu sal. Tengo buen ojo. ¿Dónde los escondo? Aquí, mira. No, fíjate que no, no tengo panza. Del baño. No tengo... Dijo Pancho. Pancho, Pancho. Señora, comuníquese 37, 76. 0080 y también, exacto, y también nuestras redes sociales, el Facebook, Augusto, con Augusto, para que estemos en contacto, usted y yo, Miquel y Judith, ¿cómo estás? Exacto. Muy bien, ya, pues, arrancando esta semana con todos ustedes y invitarlo, obviamente, a que se quede con nosotros porque tenemos un programón que le hemos preparado, bueno, con nuestro doctor Marcos Miranda, que es bioginicólogo de cabecera, que vamos a hablar acerca del implante, mi querido Augusto. Ese anticonceptivo que sí es bueno, que es malo, que a muchas mujeres les cae a otras, ¿no? Otras prácticamente lo bendicen, pero bueno, vamos a hablar con él, si es bueno o no y qué tan recomendable debes de tener tú este anticonceptivo como tal. Oye, pero hay que también quitarnos la duda porque por ahí dicen que no es al 100% efectivo, ¿o sí? Bueno, la verdad es que yo voy a decir que creo que sí es casi casi el 100%, o sea, te lo puedo decir, más que a veces las inyecciones y todo eso, pero ¿qué te parece si mejor lo hablamos con Marcos? Porque hay buenas cosas que tiene este implante y que realmente no lo conocemos a profundidad. También viene hoy nuestro historiador, que se la sabe de todas a todas, es nuestro amigo Samuel Gómez Lunas, que como siempre nos trae un tema muy interesante y vamos a hablar de una personalidad del día de hoy. De aquí en una parte de la ciudad de Guadalajara, es de todo, ¿no? Así que quédese con nosotros, además de que tengo el baúl de los recuerdos, tengo reportajes, chismes, espectáculos y un sinfín de cosas de todo lo que ha sucedido este fin de semana en Guadalajara, porque concierto de Miguel Bosé, concierto de Yuri y de Lupita D'Alessio. Y luego también, bueno, un sinfín de cosas. Franco De Vita también. Consuelo Duval, Franco De Vita. Muchísimas cosas estuvieron aquí en Guadalajara, así que ¿qué le parece que se queda con nosotros? Prepare su café y póngase a gusto junto con nosotros para disfrutar de esto que es el baúl de los recuerdos. ¡Vámonos! ¿Me ayudan? Dicen que soy tu muñeca, yo ya no hago más que bailar al compás cuando tú me das cuenta. Dicen que como caí de semejante manera, lazo mi vida por ti como cualquiera. Dicen que soy tu muñeca, esclava de honor, que te sirve el amor cuando tú lo deseas. Y que me llevas a ti, dándome vueltas y vueltas, solo para presumir y que veas. Tu muñeca, eso es, ya que vienes arrastrándose a tus pies. Tu muñeca, sí señor, tu juguete cuando vuelvas al amor. Tu muñeca, nada más, ya que usa y que tira y pilla el sol. Tu muñeca. Ándale, vamos, papel. Así es. Oye, esta canción que es de, se llama Tu Muñeca, Berta Elisa Noeguer, Cárdenas. Más conocido por Dulce. Mejor la dejamos en Dulce, ¿no? Exacto, Dulce, es una cantante y actriz mexicana. Nació, ¿sabes dónde? En Matamoros, Tamaulipas. Su saludo hasta allá el 29 de julio de 1955. Exactamente, inició su carrera en 1974 y comenzó a ser conocida a nivel internacional a principios de la década de 1980 con su nombre, ¿cómo se llama? ¡Dulce! Así que escuchemos esta canción de Pitú Muñeca. Esa es la que tiene arrastrándose a tus pies. Y tu muñeca, sí señor, tu juguete cuando juegas al amor. Y tu muñeca, nada más. La que usa y que tira y ya está. La que nunca te rechaza, la que siempre desea, la que siempre está segura. La que vale lo que pega a tu muñeca. Tu muñeca, eso es. Es canción para empezar como qué, a gusto. ¡Tu muñeca! Muñeca. De nostalgia. Oye, es que esa canción, yo me acuerdo que a mi tía, bueno, era la que la ponía y se ponía a hacer el quehacer con dulce, ¿no? Y ella se sentía dulce, 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 ¿no? Con la escoba, el trapeador y tarararararara, a cante y cante. Ella feliz de la vida. ¡Ah, qué maravilla! Cada quien tiene, oye, sí, es cierto, cada quien tiene sus favoritos. Yo tengo una tía que cuando va a hacer quehacer pone a Marco Antonio Solís. ¿Cuál pone? No, pues todas las canciones del Buki se las pone y ella a gusto haciendo su quehacer. Yo creo que todas las personas que... ¿Tú con cuál pones, te pones el quehacer? No, realmente, ¿sabes qué? Yo, en variaditas románticas. ¿Ah, sí? Sí. Con esas, yo me pongo el quehacer con esas. Ajá. Por ejemplo, yo a veces pongo a Iris Smith. Me gusta mucho a Iris Smith. Y te pones a hacer quehacer con esas. Sí, claro. Y de repente pongo la canción del disco de Mentiras, el musical de Mentiras. Ah, también es muy bueno. También. Y si no, pongo a Guns N' Roses también para trapear. Para trapear Guns N' Roses. ¿Estás de acuerdo? Ay, Augusto. Y para hacer, ponemos a... A ver, ¿a quién? A Manuela Torres. Bueno. ¿No? Podría ser. O sea, es variadito. Es variadito. Tú sí tienes unos gustos bastante radicales. Ah, ¿quién hace el quehacer, señor? No, bueno. Porque todo el mundo hace el quehacer, ¿no me digan que no? Sí. O sea... En algún momento debes de hacer el quehacer. Si tu mamá en la infancia no te puso a hacer quehacer, no tuviste infancia. Eso sí. Realmente, ¿no? Los trastes, la cama, barre, recoge, haz, las tortillas y todo el rollo, ¿no? Qué bonito. No, realmente sí. Y bueno, te voy a decir una cosa. O sea, yo a mi querido hijo, León, ya le compré una escobita y él me ve trapeando y agarra su escobita y ahí se pone él junto conmigo. La verdad es que está padre que te ayuden los hijos a hacer quehacer pancho. Debe ser ahorita puesto a hacer quehacer el chiquito. Pero bueno, ojalá que nos platiquen las señoras qué canción escucha cuando se pone a hacer quehacer o cuando está haciendo la comida para que le quede todavía mejor. Porque dicen que si estás de buenas, tu comida te queda mejor. Sí, mi mamá pone mucho a este... ¿Cómo se llama? Enrique Guzmán. ¿Enrique Guzmán? Sí, es Enrique Guzmán. O Enrique Iglesias. No, Enrique Guzmán, el de hit. Ah, sí, Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, la de... ¿Cómo iba? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Es que no son de mis épocas. Bueno, pero... Saludos a tu mamá de todas maneras. No, nada. Ay, no, señores. Quieren consentirse. Nosotros lo queremos consentir porque es 14 de febrero de esta semana, o sea, el viernes, a disfrutar y a chiquearnos. Así que yo le voy a regalar un facial para que usted vaya y se me relaje amigo o amiga. Usted lo tiene que disfrutar para que se vea muy bien esta próxima, esta cita que usted va a tener el viernes. Así que usted puede participar con nosotros vía telefónica 3770-0080 contestando cuál canción escucha o a qué artista escucha haciendo el quehacer. ¿No? Qué bonito, qué bonito. Y también va a poder participar para que se lleve este facial contestando la... Agustrivia. Es tan sencillo, mi querida Judith. Muy sencilla, bastante sencilla. Recuerde que ya las Agustrivias, mi querida Pollo, hace que nos quebremos prácticamente la cabeza. Entonces va, ¿dónde lleva el acento la botella? Qué fácil. ¿Eh? ¿Dónde lleva el acento la botella? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde lleva el acento la botella? Si la polla nos pone a sufrir, no creas que no. Sí, exacto. ¿Dónde lleva el acento la botella? ¿Dónde lleva el acento la botella? ¿Dónde? ¿Botella? No dice, hazlo que abajo. ¿Abajo? No. ¿El acento dónde lo lleva? ¡Ay! ¡Sí! Póngame atención. ¿Dónde lleva el acento la botella? Por eso dice, hazlo que está abajo, pero no. ¡Acento! ¡Acento! El acento, acento. Es muy fácil. Esta yo sí me la supe y sin ver la respuesta, ¿eh? Oye, ¿qué tal nuestro amanecer aquí en nuestro estudio con nuestro bellísimo Guadalajara, nuestra bella Tapatía? Ahí estamos viendo lo que... Diles, ¿qué es, mi querida Judith? Mira, estamos viendo la catedral. Mira, vamos a... Aquí, mi querido Pancho. Ahí está la catedral. La catedral, exactamente, una linda vista, un hermoso amanecer que cuando dicen... Bueno, mi abuelito decía que cuando las nubes estaban un poco aborregadas o así chinitas, como se pueden ver las que tenemos aquí... ¿Es porque va a ser frío? Es porque va a ser frío. Mi abuelo decía, mi abuelo era de pueblo, de allá de Michoacán, en un pueblito allá de Michoacán. Y pues, tú sabes que a veces las personas que viven en pueblitos, en ranches y todo eso, conocen pues muy bien, este, muy bien todas las climatológicas. Ay, tu abuelito, mira. Sí, está en el cielo también, ya. Ahí está, te está, te está escuchando. Abuelito de Judith, ¿nos escuchas? Hola. ¿Querías a Judith? Ya ves, mucho. ¿Le enseñaste muchas cosas? Sí, porque no aprendiste nada. Señora de 3770-0780, nuestras redes sociales participan por este facial. ¿Con qué canción usted se pone a hacer el quehacer? Y también, ¿dónde lleva el acento? La botella. Así que, sencillito y carimático. Vamos a una pausa porque esto está... Arrancamos con la semana. Eso. Vámonos. ¿Sabías que el cerebro se encoge con la edad? Órale, está pelón.